El gelea, así que bueno, acompáñenme y vamos a ver qué nos sorprende este gelea. No. Ahora el tren. Adiós tren. Qué calor. Toma tres. Sí, sí. Diez minutos después. Hoy traemos nuevamente un gelea. Sí, hace muy poco ha pasado por el garaje el gelea, pero ahora mismo tenemos el gelea eco power. Sí, el híbrido enchufable de esta segunda generación del gelea. Acompáñenme y vamos a ver qué nos trae. La versión híbrido enchufable prácticamente no se diferencia en nada de las versiones puras térmicas, pero en este caso vamos a dar un pequeño repaso. Aún así os dejo la tarjeta aquí de la prueba que hemos realizado hace muy poco del gelea, pero vamos a dar también aquí un breve repaso sobre los detalles de este coche híbrido enchufable. Aquí tenemos las ópticas en formato horizontal con el sistema LED High Performance de Mercedes Benz. El capó aquí con una parte central muy aplanada, con este logo de Mercedes como de costumbre en el capó y estas aristas que acompañan al lateral para darle continuidad a toda la parte dinámica del lateral. Un carenado que sí es cierto que en estas lamas horizontales van en plata, aquí el logo de la estrella, disculpad que a lo mejor no apreciáis mucho en el vídeo, pero el coche está un poco sucio. Nos ha dado un poco de tregua en estos días la lluvia y hemos podido venir a hacer la grabación y terminar de hacer la prueba como debe ser. Así que bueno, este carenado sí tiene este entramado también en negro mate y cromo, muy bonito, aquí llevamos la tapa donde puede ir la cámara frontal, está aquí ya lo que es la montura, pero no llevamos cámara frontal, la matrícula en esta parte central y el paragolpes con un aspecto dinámico, con estos elementos en negro brillo que le dan toda una fluidez a este frontal muy, pero muy bonito. Aquí en la parte alta sí llevamos la cámara con los sensores para todo el sistema de ADAS de este GLA. Bueno, en el lateral obviamente poca diferencia hay con respecto al GLA térmico, simplemente tenemos aquí el emblema Eco Power que da a entender por supuesto que es la gama híbrida en tu cable de Mercedes y la línea de arista que viene desde el capó del frontal va por toda la parte alta, muy, muy tenue, una caída muy suave en todas las puertas hasta llegar a esta arista casi intermedia antes de llegar a la protección en negro mate que le da ya un remate muy lineal y esta curvatura en esta zona de la puerta trasera. La parte alta como os he dicho llega aquí hasta la saga al pilar C, así que es una línea muy bonita, muy sutil, llevamos toda esta zona en negro brillo al igual que las carcasas, las barras de techo en negro mate, cristales oscurecidos y los cromos en las manetas de las puertas. Protecciones, como es de costumbre en estos coches, en los pasos de ruedas marcados tanto en la chapa como en el plástico negro mate y toda la zona baja incluso con una pequeña inserción en negro brillo en estas protecciones, al igual en esta zona. Montamos unas llantas 19 pulgadas muy bonitas en acabado bitono con una medida de goma, las gomas son Pirelli P0 con unas medidas 2, 3, 5, 50 de perfil, así que bueno, está bien calzado este coche, así que bueno. Como detalle, además de este anagrama que llevan las dos aletas delanteras, tenemos aquí una tapa, no es del combustible, que también es gasolina, por supuesto. Aquí lo que llevamos es el conector para la carga por cable, así que nada, vamos a ver la trasera. Bueno, estamos aquí ya en la trasera, aquí veis, no se diferencia, aquí llevamos la versión y el modelo GLA250E. Híbrido y enchufable. Estas ópticas de esta segunda generación son muy bonitas, le da una buena terminación, sí es cierto que la primera generación tenía un aspecto crossover, un aspecto más dinámico, más distinto, ¿no? Un poco más atrevido, pero en este caso va un poco más en línea a los SUV, incluso un pequeño monovolumen. Es un coche muy compacto, muy familiar, unas líneas más familiares, pero en este caso estas ópticas le dan ese espíritu de buena terminación, todo con la firma en LED. La verdad es que está muy bien. Aquí el alerón muy sutil, baja un poco, da una pequeña caída a este portón, estos elementos negro brillo y el cristal oscurecido con el limpia luneta en esta zona baja y la tercera luz de freno en el alerón en la parte alta. El portón, pues simple, lleva la matrícula en la parte central, justo aquí llevamos el pulsador para abrir el maletero y la iluminación para la matrícula. No llevamos ningún tipo de anagrama más, de versión, ni de que es híbrido, nada por el estilo, simplemente llevamos la estrella aquí en la parte central. Y un paragolpes aquí con esta protección en acabado aluminio, muy bonito, en cromo, que nos ayuda a proteger un poco este paragolpes para no rayarlo tanto. Y un difusor que le da un aspecto algo deportivo a esta saga en el remate final y dos salidas de escape falsas. Llevamos acabados en cromo, pero son totalmente falsas, además llevamos una pequeña inserción en este plástico mate en negro brillo, los sensores de parking incluidos, así que bueno, aquí llevamos también las iluminarias y poco más. Vamos a ver el interior. Revisemos las plazas traseras y aquí es donde quiero analizar y traerles aquí al vídeo, a la prueba, para que veáis que puede haber alguna diferencia, pero vamos a comprobar si realmente sigue siendo un coche cómodo y confortable. Las baterías de este coche van justo debajo del asiento, de la banqueta trasera y esto nos permite, bueno, ganar una autonomía, un comportamiento de motorización distinto y por supuesto en el maletero, bueno, cubica un poco menos y reduce también en la capacidad del combustible a 35 litros. Pero bueno, vamos a comprobar el acceso, sigue siendo muy bueno, no tengo ningún problema con el mullido, la banqueta también es suficiente para las pantorrillas, podemos extender las piernas sin ningún problema, ya que la banqueta delantera son bastante altillas, así que está muy bien. Espacio para las pantorrillas, más de 5 dedos, así que vamos, estamos sobrados. En cuanto a altura, no llevamos ni techo practicable ni de panorámico, así que vamos libres en ese aspecto y aquí la separación más de 5 dedos también de separación al techo. Mullido cómodo, un aspecto deportivo, está bien, las lumbares, bueno, no sujetan demasiado, pero está bien. Su mullido durillo, pero muy confortable, la verdad es que muy cómodo, vamos a ajustar el reposacabezas, así que va muy bien. Aquí acabados, pues muy buenos acabados, mullido, aquí en este símil piel, aquí alcántara, en esto sí ya llevamos plásticos duros en esta zona, el asidero también un efecto aluminio, muy bonito. Aquí también el asidero y aquí ya la mitad de la puerta para abajo es plástico duro, pero con buen acabado, buena sensación. Aquí el porto objeto no lleva ningún tipo de gamusado ni nada para evitar ruidos, como en otros modelos de la competencia, pero está bien. Podemos llevar una botella de pequeño formato y apañarnos bien. Aquí llevamos el Twitter, Vespuntes en rojo en este tapizado, que también es un mix entre alcántara y Vespuntes en rojo en el cuero, que bueno, le resalta y le da un toque bastante deportivo a este interior. Aquí llevamos un reposabrazos con estos dos portabebidas, que bueno, ya veremos cómo pasa, cómo envejecen, pero bueno, aquí las holguras seguramente darán de qué hablar si le damos un uso intensivo. Esto seguramente con el tiempo será un poco ruinoso. Así que esto nos da a indicar de que tenemos un túnel de transmisión un poco elevado y esto es algo duro, así que la plaza central. Bueno, aquí ya me encuentro incluso que tengo que abrir un poco las piernas porque chocan con las barras de los asientos delanteros, así que en anchura estoy un poco limitado con las piernas. Es molesto a los que van alrededor en estas dos banquetas. Aquí, bueno, puedo elevarlas, ya, bueno, puedo para un viaje puntual apañarme bien y el mullido, este es un poco más alto, pero es confortable, pero este es súper duro, así que es mucho más incómodo. En esta zona llevamos anclajes Isofix con canaleta para proteger todo el tapizado y en la consola central tenemos dos salidas de aire, una pequeña bandejilla con goma y un puerto USB en la zona más baja. Dos bolsillos en esta zona, en el respaldo de los asientos delanteros, que vamos a ver ahora mismo. Plazas delanteras, una apertura de puerta muy buena, entrada espectacular y aquí ya nos sentimos como en casa. Es un coche que en esta segunda generación ha ganado, bueno, todo el lenguaje de diseño y de acabados de Mercedes-Benz actualmente. Estos efectos turbina en los aireadores, tenemos las dos pantallas Infoentretenimiento y Cuadro Instrumentos unidas, como una sola, parece una sola pieza, pero son dos pantallas. Y en esta versión llevamos estos opcionales con acabados como el tapizado, estas inserciones en fibra de carbono, símil fibra de carbono y bueno, le da un aspecto mejor terminación. Aquí, bueno, acabados mullidos, en toda la parte alta del salpicadero, aquí ya a mitad de salpicadero ya es plástico duro. La típica botonería estilo piano de Mercedes en esta zona con el clima bisona y la consola central con buena dimensión. Aquí llevamos una zona engomada para llevar el móvil, no lleva carga por inducción y un puerto USB en esta zona. Aquí dos portabebidas, también configurables y la zona para hacer el manejo total con el touchpad del sistema M-Box de Mercedes. Aquí una pequeña descansillo para la mano, para poder usar todo el sistema. También tenemos el pulsador de Naimi Select del modo de conducción, que ahora os hablaré. Y aquí una guantera con un puerto USB y con una profundidad también así engamusada para proteger lo que llevemos allí y no nos haga ruido. Las puertas, al igual que la parte trasera, buena calidad, todo en símil piel, plástico en la mitad de la puerta, pero muy bien armonizado con alcantara. Aquí plástico también duros, pero de buena calidad, agradables a la vista con estas inserciones en aluminio. Destacan bastante bien en todo este remate de los paneles de las puertas. Un volante de muy buen formato, aquí algo achatado, muy deportivo, multifunción en estos dos radios y el tercer radio con un efecto en aluminio muy chulo para acompañar todo el conjunto del volante. Un cuero de buena terminación, buen grosor, aquí muy deportivo, con cuero perforado y despuntes en rojo para darle este aspecto cuidado y deportivo como todo el interior, como lo veis, está muy bien rematado. La palanca de cambio es justo en esta zona y aquí el sistema de limpias y de intermitentes, altas y bajas de las luces. Aquí todo el centro de mandos del sistema de iluminación automático y por supuesto dos levas aquí en el volante para poder disfrutar un poco más de la conducción de este GLA 250E. Así que bueno, ya visto todo esto, vamos a ponernos al volante y ver qué tal va, qué es lo más interesante. Bueno amigos, ya estamos en el GLA híbrido enchufable, aquí tenéis la llave, la llave chula, aquí la estrella de Mercedes, cerrar y abrir y abrir el portón. Un acabado en efecto así, plata, muy bonito, muy bien rematado y tiene un buen tacto. Aquí la dejamos, vamos a dar encendido y ya estaría. Por supuesto, hace el arranque en modo eléctrico y automáticamente ya entra en funcionamiento el motor térmico. En este caso, porque ya estamos, hemos acabado gran parte de toda la prueba y llevamos muy poca capacidad o muy poca energía en la batería. Y con ello, pues por supuesto, poca autonomía, ¿no? De modo 100% eléctrico. Vamos a bajar aquí un poco la intensidad del clima. Bueno, bueno, hemos estado unos días de lluvia, complicados para poder grabar y bueno, hemos tenido hasta tregua en esta parte del día y hemos decidido, bueno, hacer la grabación rápidamente para traerles la información de este GLA 250E. Un motor, 218 caballos de 450 Nm de par, pero estos datos vienen de una asociación, de una sociedad de dos tipos de motorizaciones. El motor 1.3 turbo, gasolina de 160 caballos, 3 caballos menos que la versión GLA 200. Es el mismo motor, pero 3 caballitos menos. Y va un motor eléctrico para aportar un poco más de potencia y esta ayuda que aporta el ecu-power en este GLA. Son 102 caballos que aporta este motor eléctrico y da la cifra total de 218 caballos de potencia. A ver, hay que tener claro que esta señora va a cruzar y por eso tengo que parar y me ha cortado el rollo. Continuamos. Estos números nos pueden dar a entender de que estamos ante un coche muy potente, muy veloz y sí y no. A ver, vamos por el sí. Es un coche que se nota la respuesta rápida de esta combinación de motores. Es un coche enérgico, un coche que, bueno, te va a permitir hacer alguna y que otra disfrute de aceleración. Tiene un buen par y está muy bien. Por aquí todo bien, pero ¿qué pasa? El motor se siente incluso a veces forzado de más. Yo sinceramente no sé, me siento que el coche va un poco forzado, ¿no? Esta caja de ocho relaciones de Mercedes-Benz es la que me resulta un poco lenta al cambiar. Sobre todo, vamos a seleccionar el Dynamic Select modo individual, Sport, Confort o 100% eléctrico, que en este caso no tenemos carga disponible como se ha avanzado al comienzo de esta parte dinámica. Así que, bueno, vamos a dejarlo en modo Sport, donde la reacción del coche es mucho más reactiva, por supuesto, que en el modo Comfort. El modo Comfort, pues, busca esa tranquilidad de conducción y esa calidad de rodadura. Que en eso sí, tiene muy buena calidad. Es una suspensión que absorbe muy, pero muy bien. Pero ya no me lío y no me desvío. Vamos al grano. Este coche, en modo Sport, tiene muy buena reacción a nivel de motorización. Pero a nivel de caja de cambios es donde me resulta un tanto extraño. Ya luego de estar en dinámica y ya jugando un poco incluso con las levas, puedes tener un poco más de rapidez de cambio. Pero me resulta un tanto extraño. No sé, a mí la caja de cambios no me termina de encajar en esta versión. Sí es cierto que también en bajas, en alguna maniobra o algo, se siente también un golpe muy brusco en el movimiento inicial del coche. Eso también lo he notado y no me ha sido demasiado agradable. Luego, todo el tema de suspensión que ya he seguido avanzando, es una suspensión muy confortable, absorbe perfectamente los badenes, las imperfecciones. Sí es cierto que también, como es tan confortable, tenemos un poco más de inercia y jugamos un poco, bueno, a sentir el coche como inestable, pero es sensación, no es para nada inestable. Es un coche muy seguro. Además, todos los sistemas HADAS que incorpora de serie son fantásticos, el coche está muy bien equipado. Además, llevamos detención de ángulo muerto, incorporado en los espejos. Y espejos retrovisores que tienen muy buena dimensión, buena lectura y buena visibilidad. Y en el espejo interior, para la loneta trasera, tenemos muy buena altura y una perfecta visión de lo que está ocurriendo allí detrás. Además, es fotocromático y nos permite estar tranquilos en el momento que llevemos luces detrás, nos van a encantinar. Así que en ese aspecto, muy bien. El sistema de frenado, llevamos un sistema de frenado, bueno, un poco ya mejorado, ¿no? En esta versión, además del paquete que lleva esta unidad, pues un sistema de frenado un poco mejorado, con discos ventilados. Además, la pinza de freno está mejorada también y, sinceramente, no he notado ningún tipo de problema, ni fatiga, ni inseguridad en el momento que necesitemos pisar el freno para frenar en todo momento muy, pero muy bien. El recorrido del pedal es correcto, no tenemos esa sensación de esponja, ¿no? De retardo, para nada. Lo siento bastante directo. Eso está muy bien. Pero sí que es cierto que he echado en falta un modo regenerativo que no le he sentido en ningún momento, aunque vaya cargando electrónicamente, el coche inteligentemente va haciendo carga en estas inercias, en estas bajadas, llaneos, va aprovechando esta carga, pero no he sentido ese sistema One Pedal que puede llevar otros modelos aquí en este GLEA. Otra cosilla que también le he hecho en falta es un modo de carga de la batería con el motor, que podemos seleccionar, incluso el nivel de carga que querramos cargar este GLEA. No he logrado configurar en ningún momento, si hay algún secreto, que incluso en el manual no lo esté, porque lo he leído y no está, si hay algún secreto, pues dejar aquí los comentarios, porque yo, sinceramente, no he hallado en ningún momento este sistema en el modo EQ. Sí es cierto que en el sistema Infoentretenimiento MBUX tiene, bueno, muchas opciones de confort, de uso del equipo de audio, bueno, navegador, todo muy completo, incluso con el Hola Mercedes, para que no me oigan, pero tiene justo el sistema EQ que, bueno, nos permite programar las cargas, tener un poco más de datos de los consumos, del flujo de energía incluso. Aquí podemos ver el consumo, y bueno, muchos más detalles, incluso en la configuración del coche. Para, 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 para. Aquí en el modo Dynamic Select tenemos una opción Battery Level, que va cargando con el motor en el momento que vamos haciendo uso del coche. Lo único es que no tengo manera de configurar el nivel de carga que deseo para la batería, que el motor vaya cargando la batería y poder llegar. He hecho unos 40 kilómetros ahora mismo y no se ha movido de 1%. A ver, vamos a hablar un poco de los consumos. Este coche homologa un consumo en NDC de 1.2 de consumo, ¿no? Litros. Pero a nosotros es el, digamos, eso, son los homologados en estos ciclos NDC o WLTP, que son más reales, pero en este caso nada tan cercano a la realidad. Ahora mismo va marcando 4.3 litros a los 100, ¿vale? Pero en toda la prueba combinada nos ha dado 4.1. Para mí una cifra más que bien y suficiente para todo el conjunto del coche, peso, dinámica, uso normal del coche en trayectos de carretera secundaria, autovía, vamos, el uso que le puedes dar a un coche, como siempre. Si es cierto que si haces mucha carretera, mucho viaje, con un ritmo pausado, yo incluso podría llegar a pensar que puede llegar a unos 3.8, 3.5 o con cierta facilidad. Pero un uso normal, mixto, sin problemas, sin estar tan pendiente de consumos, nos ha dado entre 4.1 y 4.3. A nivel de electricidad, a nivel eléctrico, nos ha dado un consumo de 8.0 kWh. Un consumo que también me parece excepcional para esta versión EcoPower del LGLA. Así que a niveles de consumo está servido, un coche muy confortable, un coche que tiene una rodadura muy alta, muy buena, con una insonorización aceptable, no es de las mejores, el motor algo se siente ruidoso, pero bueno, la verdad es que el interior está muy bien insonorizado y la calidad en cuanto a conducción, pues esto de conducción es muy buena, sujeta muy bien estos asientos, además tenemos buena visibilidad, como os he dicho antes, así que a nivel de conducción dinámico el coche cumple con todo lo que necesitas para el día a día, incluso para viajar tranquila. A ver, el motor es un 1.3 TC que os he dicho al comienzo, es un motor del grupo Renault, sabéis que hay colaboración con Mercedes-Benz para algunos modelos y versiones de acceso, sobre todo de las gamas, sobre todo en estas versiones más bajas, ¿no? El clase A, el clase LLA, en fin. A ver, señores, ya os digo, son polémicas que yo sinceramente lo puedo entender, pero no comparto del todo. Si es un motor que cumple, un motor que tiene un buen desempeño, no veo problema en lo absoluto de estos coches que puedan incorporar ello. Todo esto sí, obviamente, podremos abaratar un poco el precio de acceso a estas versiones. Eso es otro tema. El que incorpore el motor no tengo problema. El otro problema es a nivel de precio. Si tú me dices, oye, te estás comprando un coche Mercedes-Benz con un motor desarrollado por Mercedes-Benz, puramente Mercedes-Benz, yo acepto pagar X precio por un motor con una calidad, con una garantía. Hasta ahí, todo, creo que estamos claros, ¿no? En ese tema. Obviamente, si me estás dando un motor que, obviamente, lo incorpora a otros modelos, mucho más económicos, que a mí me preocupa menos tener menos calidades en el interior y que el coche me lleve de A y B, obviamente yo me voy a ir a los otros competidores que tienen ese tipo de motor. Otra cosa es que, obviamente, te importe que quieras calidad, que quieras buen acabado, buena calidad dinámica, pues, obviamente, vas a querer un GLEA, como es este el caso de la prueba. Pero yo, sinceramente, no pongo pegas en lo absoluto a que se incorporen estos motores, pero, señores, por favor, Mercedes-Benz, este tipo de motores, intentar que las versiones sean un poco más accesibles, que no digo que no, porque se nota en la lista de precios y en los accesos de gama que estos modelos pueden resultar un poco más económicos. No digo que no, pero intentar ajustarlo mucho más, porque, sinceramente, yo creo que es donde la gente le choca pagar un plus más y teniendo un motor que lo puedes tener en otro modelo mucho más económico. Pero, ojito, también, ojo, que yo entiendo, la marca está poniendo muy buenas calidades, un buen confort, vamos, una carcasa completa de este coche, con muy buena terminación, buen acabado, buena dinámica, únicamente el motor. Pero no nos olvidemos, es un coche con calidad premium. Así que, bueno, vamos a ver si nos entendemos, ¿vale? Así que, bueno, ya he dicho esta parte de chapa sobre el motor, porque ya esto siempre genera polémica, ya lo sé, siempre nos escribís, pero, bueno, quiero dar mi humilde opinión en esta prueba del GLA 250E. Pasamos al veredicto final. Bueno, ya estaría, a ver si la cámara me puede recargar un poco por USB al coche. Pues nada, amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el capítulo al volante de este grandioso GLA EcoPower 250E, un motor gasolina que puede, ya os digo, tener mucha polémica, siendo del grupo Renault, el 1.3 TCE, y ya sinceramente os digo, es un motor que cumple, es un motor que independientemente si tiene fallos, pues para eso están las garantías y todo lo que pueda tener, pero en este coche va francamente bien. Incluso, como os he dicho en la parte dinámica, la parte de caja de cambios es la que puede resultar un poco agresiva o muy lenta, dependiendo del momento, ¿no? Es ahí donde está un poco el juego, más que en el motor. Pero en conjunto el coche tiene muy buen equilibrio, estos casi 60 kilómetros en modo 100% eléctrico nos puede dar una alternativa muy buena. Además, la etiqueta de remisiones de la DGT, que es un juego, me dio todas las ventajas que trae, y por supuesto, la comodidad de esta segunda generación del GLA. Para mí, un modelo muy a tomar en cuenta, si estáis buscando este tipo de coches, si es cierto que el precio a lo mejor te puede resultar un poco alto, pero si estás buscando este tipo de coches y esta alternativa, valorar este GLA, que seguramente os va a gustar mucho, sinceramente, es un gran tema de recolución y espacio interior, que está muy, pero muy bien. Así que nada, agradecemos a Mercedes-Benz España por la sesión de calidad, y a vosotros, si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campana, y no te olvides de dejarnos tu like o dislike, si no te ha gustado el vídeo, y vuestros comentarios aquí debajo, si tenéis dudas sobre esta prueba. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y no olvidéis, por supuesto, nuestro blog supermotor.online, donde tendréis la prueba escrita, aquí debajo, aquí debajo, tenéis la caja, y más información, con toda la prueba escrita y galería de imágenes. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós. 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 Gracias por ver el video.